Hola, ya pasados unos meses de la recuperación del Tassodium, Tassodium Ditchum, o también conocido como Cipres de los Pantanos, veis que se ha recuperado estupendamente y tiene una copa muy bien desarrollada y las acículas se encuentran en perfecto estado. Muchos me habéis preguntado de los cuidados de este árbol y son muy sencillos. Es un árbol muy resistente y que prácticamente no requiere cuidados. Se abonará como el resto de los bonsais. Podéis alternar, como lo hago yo, abono orgánico con abono de procedencia química. Y lo que sí quiere es mucha agua. Las raíces tienen que estar casi todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, encharcadas. Es un árbol que en su estado natural vive en pantanos, como bien dice su nombre, y por eso sus necesidades hídricas. Ya ha sido despuntado en casi todas sus ramas, pues el crecimiento es muy vigoroso. Y tan pronto se pinza, al poco tiempo ya desarrolla nuevos brotes. Ya os digo que el crecimiento es muy vigoroso. Si os acercáis a él, también desprende un aroma parecido al de la lima, que resulta muy agradable. A este árbol le faltan años de trabajo, pero veis que la viabilidad es buena. Bueno, espero que os haya gustado el reportaje del citrés calvo o Tarsodium districhum. Hasta pronto.